hago este vídeo no más para que dejen sus preguntas que me quieran hacer a mí hagan sus preguntas de lo que quieran en la caja de comentarios ya que haré un vídeo de preguntas y respuestas además que también me pueden poner sus preguntas en el server de discord en el canal de preguntas en fin esto es todo dejen sus preguntas por favor me despido chao